antes de empezar el vídeo de decir que esta especie es totalmente legal en españa y ha sido obtenida de forma legal y siempre y cuando no deje que esa especie salga al exterior no estará infringiendo ningún delito así que bueno os dejo con el vídeo y qué tal gente cómo estamos os traigo un nuevo vídeo donde veremos esa especie que llevo tanto tiempo diciéndonos que os iba a traer es una especie exótica y bueno como veis es una reina una campo notus nicovarensis es originaria del sur de asia y bueno dependiendo pues la página donde lo mires ahí donde dicen que es del norte de tailandia y bueno os voy a hablar un poquito de ella es una especie que sólo puede tener una reina por colonia vale pero igualmente pues crecen como las mes ahora no sé que no creo que crezcan tan rápido pero bueno son bastante bonitas así consigo tener un plano donde se vea el color dependiendo de donde vengan son negras con líneas naranjas o negras con líneas marrones y muchas veces van cambiando las líneas y eso es una pasada verlo esta me ha tocado pues con líneas marrones porque creo que viene el norte de donde había dicho de tailandia vale a ver otra cosa es que es claustral lo que significa que tiene reservas por lo que en su en su etapa de establecimiento de establecer la colonia o sea estar en el tubo no necesita comida un mes aproximadamente que es lo que dura el establecimiento de la colonia no necesitará comida ya que tiene reservas suficientes pero bueno no sé si le pondré alguna proteína o algo así y bueno que más que más en la media de pues de habitantes de trabajadoras y todo eso que tiene una colonia es de unos 2000 así que es bastante no es mucho 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 pero es sigue siendo bastante la esperanza de vida no la he conseguido pero estará entre los 10 y 15 años y bueno las castas bueno tiene la reina el macho la obrera pequeña y la obrera mayor que bueno también se traduce como soldado los tamaños son de lo tengo por ahí la obrera pequeña son de unos 5 o 7 milímetros y la obrera grande la soldado es de unos 7 o 9 milímetros son grandecillas son bastante grandecillas estoy teniendo la mesa ahora ver la reina estoy mirando de aquí la reina es más grande está que la mesor sí por poco pero es más grande y más bonita también otra cosa no tiran veneno como defensa tienen pues muerden ya está muerden estas no tienen veneno y vale la temperatura como mantener a esta especie es una especie fácil de mantener aunque sea exótica vale a ver tengo que decir que esta especie es bueno ya lo iré al principio del vídeo pero esta especie es legal en españa ahora mismo siempre y cuando no la saque y la y haga que esté pues que pueda ser invasora no puedo sacarla al campo ni nada no puedo darle un paseo qué coño haces con la pata mira mira madre mía sí cómo mantenerla mira dos páginas y según ellos la temperatura está entre los 25 y 28 grados celsius con una humedad de 50 70 por ciento la humedad y la humedad es igual a las mesos pero la temperatura es bastante más alta pero también dicen que pues que son como se dice esto son tropicales así que se pueden adaptar también a 10 o 15 grados es son muy como pesada también me veo una hormiga y transportando un huevo no sé qué es voy a voy a mostrarlo a ver es que ya están bastante grandes aquí las mesos mira la no sé si es una pupa o una larva como esta basura no enfoca pero veis los huevos ya están bastante bastante desarrollados es una pasada ya ya usan esto como basura me hicieron esta esquina llena de basura estoy esperando a que bueno ahora lo que nos interesa es esta hormiguita que ha sobrevivido a un viaje de 11 días o sea madre mía o sea que haya sobrevivido a un viaje de 11 días es muy fuerte esto hormiga al menos yo yo creo no bueno otra cosa que acabo de ver una cosa interesante de esta hormiga es que pueden como se dice pueden nadar cortas distancias dicen que pueden nadar cortas distancias no sé si es nadar que van caminando corriendo por encima del agua o no sé o que no se ahogan hoy la alimentación claro la alimentación consiste en en agua azucarada insectos y miel así que necesitan pues más o menos como las mesor las mesor no necesitan tanto insecto pero siempre necesitan un aporte de proteína para los huevos y tal a ver no se me olvida nada no estoy leyendo ahí pues no la verdad podría enseñaros una foto de cómo es básicamente la lo pondré la pantalla como sería una colonia así pues con todas las castas y bueno no sé en ahí veis donde la he cogido en british ants es bastante barato lo que pasa es el envío que es una locura es bastante caro el envío y lo bueno es que puedes pedir por ejemplo una colonia he mirado podéis conseguir una colonia de mesor con 400 obreras y es como wow 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 no sé tengo dos especies que les he echado el ojo que me gustaría tenerlas una es un poquito más complicada necesitaré tener pues más dinero y más de todo y la otra no tanto porque es bastante chula no la ha grabado nadie creo no he visto ningún vídeo ni inglés bueno inglés supongo que habrá alguno por ahí en alguna parte pero no lo he visto y bueno solo digo que es una especie de mesor que puede tener varias reinas y seguramente coja cuatro reinas y las ponga juntas y veis en si las aceptan veréis un desarrollo de una colonia bestial crecerá cuatro veces más rápido y eso es muy bestia y bueno chicos espero que os haya gustado si es así no olvides dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ningún otro ningún otro vídeo y tampoco olvidéis seguirme en mis redes sociales están abajo la descripción y nos veremos en el próximo vídeo adiós